Este es el ruido con el que tenés que convivir casi todos los días y en las últimas 24 horas constantemente. Sí, la verdad que sí. Es medio molesto atender a la gente con este ruido, sí. Me decías, no lo alquilaste, pero lo tuviste que comprar como parte del negocio. Lo tuve que comprar, sí. Porque este sector se corta... Nosotros hace tres años que estamos y los tres años que estamos acá se cortaron todos los veranos. Me decían, en Villamitre, gran parte de Villamitre sin luz en las últimas 24 horas. Sí, sí. Desde ayer, más o menos a las 15, 16 horas, más o menos, se cortó. Y bueno, ayer fueron ocho horas y pico casi, sin luz. Y más para un negocio como este, ¿no? Sí, nosotros tenemos un problema grande con el frío y bueno, lo necesitamos sí o sí. Es parte de nuestro negocio y el frío, así que lo necesitamos. ¿Lo tuviste que comprar por obligación? Lo tuvimos que comprar, sí, una inversión. La verdad que una inversión. ¿Te comunicaste con Edes? Sí, pero no te dice que no saben realmente a qué hora lo van a solucionar. Horarios no tienen. ¿Y los cortes de luz son constantes? Digamos, viene un ratito, se va. Ese es el gran problema, que yo no pruebo si viene la luz. Yo espero que algún vecino me avise para no, porque como va y viene y bueno, tenemos más de 10 heladeras adentro y es una lástima que se quemen, nada más. Y desde la empresa de electricidad de Edes confirmaron que en el lugar instalarán un grupo de electrógeno para poder abastecer a los vecinos del lugar. Mientras siguen trabajando en la reparación del transformador, ubicado en la primera cuadra de Parera, que en la jornada de ayer comenzó a tener inconvenientes y obligó al corte de servicio en el lugar. Si bien volvió la luz durante algunas horas, luego volvieron también los problemas. Y por lo tanto, se registraron nuevamente los cortes para tratar de solucionar de manera temporaria esta situación. Se ha colocado un grupo electrógeno y esperan terminar la reparación para el día de mañana de este transformador ubicado en calle Parera, en su primera cuadra. Mientras tanto, sigue el malestar de los vecinos que tuvieron inconvenientes con el servicio en las últimas 24 horas. ¡Gracias!